Ojos van a ver, oídos van a ver Ojos van a ver, oídos van a ver La pronta llegada de ti Y es hora de empezar a usar la mente Y no dejarse arrastrar por las cosas de este mundo Y es hora de que abran la conciencia Pues están a un paso del abismo más profundo Cuantos han caído de una extraña manera Cuánto se hace muerto por tus manos hechicera Y arriba ya preparan tu condena Y te quemarás en la caldera Ojos van a ver, oídos van a oír La pronta llegada de ti Que no demora En esta ocasión me repongo a todo aquel Que juega con lo oculto y se debe al maligno Porque para mi concepto cuando en esto soy el satanismo Que les venden sus almas a él Y a cambio recibe fortuna, fama y poder Hasta cuando va a durar Si en las sus pertenencias el sueño les pondrá Y así cuando llegue el juicio final En las llamas del infierno con él se quemará Ojos van a ver, oídos van a oír Pero oídos van a la pronta llegada La pronta llegada de ti Que no demora Que no demora Que no demora Aciende Que no demora Gracias por ver el video.